A ver, vamos a rebobinar, ¿estás en FUT? ¿Sí? ¿A los qué? ¿14? A los 14. ¿Y a qué edad de ese sueño ya no se hizo? Valió madre. Estuve en el América. Un ratito de pruebas, nada más en pruebas. Estuve en Santos, ¿no? Me mandan a la chingada Santos por fin a los 18 años. A los 19, como mi última oportunidad, para no contarle a las demás, estaba yendo en el América. Por cosas de la vida... Ay, qué mal me cae el América, güey. ¿Por qué, güey? Como club, como todo, güey. ¿Tú a qué le vas? ¿Tú a qué le vas tú? Cruz Azul. Una puta mierda, pero los quiero mucho. Y ya no se logra con el América. Y después de esa mamada que pasó, que me hicieron, que dijeron que yo había fingido una lesión para no jugar un partido de la madre. ¿Y si fue real o qué pasó? No, no, literalmente. O sea, yo tenía una lesión que yo no podía ni siquiera mover la pierna. Me infiltré, me inyecté tres veces para no sentir dolor. Al día siguiente, el partido que no pude jugar, justamente, vuelvo a entrenar. Y pues los visores dijeron como de, no, güey, este cabrón se agrandó y no quiso jugar porque ya se sentía seguro. Eso me lo dijo en las palabras del visor de la América que me llevó. No manches. Y le dije, güey, tú estuviste conmigo en la pinche farmacia, güey, porque no es una farmacia inyectarme. Tú viste cómo me inyecté, güey. O sea, cómo me inyecté. Cómo me inyecté solucionarlo. Cómo me inyectaron dos veces para no sentir la pinche pierna, güey. Ajá. Y no les tuviste haber dicho que yo no estaba fingiendo, güey, o sea, que no había agrandado. Sí. Y ya me encabroné. Pero qué raro, ¿no? Que te den hecho que te querías agrandar cuando te lesionaste. Sí, como que no les había gustado mi actitud, supuestamente. Como que no necesitaban gente de esa clase en la América. Querían que te aguantaras, básicamente. Güey, no podía mover la pierna, güey. Sí. Entonces, pues ya ahí me acuerdo que platicé con mi jefe y yo ya había tenido una propuesta de estudiar en el extranjero con beca. Ok. Con beca de fútbol. ¿En qué parte? ¿En qué país? En Estados Unidos. Ah, qué chido. Y ya me agarró una universidad en Nebraska. Que Nebraska hace cuenta que está en medio de Estados Unidos, pero sientes que estás como en el culo del mundo. ¿Por qué? Pasas un tope y llegas a Nebraska, güey. O sea, no hay nada, güey. Es un lugar asqueroso. Sí, sí tuviste la oportunidad de ir como quiera. Sí, sí fui. Sí, me fui a Estados Unidos y me fui a jugar fútbol. ¿Cuánto duraste ya? Cuatro años. Dos años de la universidad. Estuve dos años en Nebraska y dos años en Chicago. ¡Hala, bestia! Sí, sí. ¿De qué edad fue este rollo? Como me tardé en graduarme de la prepa por el mismo de fútbol, me salté un año, básicamente. Inicié a los 20. Ok. Sí, sí, sí. Entonces, fueron de 20 a 24 años. ¡Hala, bestia! Y ya me gradué justo en pandemia. No manches. Sí, literalmente, estaba iniciando la pandemia en Estados Unidos y me gradué. ¿La alcanzaste a librar? No, o sea, no tuve graduación ni nada. Ah, bueno. Ah, bueno, pues sí terminé. Sí, sí, sí. Sí tuve mi vida normal universitaria. Nada más la graduación no la tuve. Ok, ok. Porque ya estaba el COVID. Sí, la típica escena aventando el gorrifo. Sí, no, no tuve mi escena High School Musical de... Y que paran la cámara y te quedas así. Atentando el pinche gorro de la vida. Cargando a una chica. Sí, sí, sí.